Alvarado, contame tu experiencia en España y contame el partido de hoy. Bueno, rapidito. Hace dos años llegué a España, jugué en el norte. El año pasado estuve en Francia y este año volví a Chambéry, en Federal 1. Ganamos el campeonato de Federal 1 el año pasado y este año volví a España con El Salvador. Un buen equipo y bueno, un proyecto muy lindo este año porque había Liga de España, Campeonato de Europa y bueno, muchos partidos y de nivel como este partido de hoy. ¿Pilar izquierdo o Pilar derecho? Siempre he sido Pilar derecho, siempre hace falta Pilar derecho. Mi especialidad es derecho. Por eso te pregunto, porque acá por ejemplo el capitán que no jugó puede jugar en los tres roles, derecho, hooker y Pilar izquierdo. Ese es el que está ahí, el gordito ese que está ahí. ¡Moro! Luis Jocat, tú tienes tres roles, lo digo en italiano. ¿Vos de dónde sos? Yo soy de la provincia de Mendoza, en línea. Sí, pero ¿de qué club? Del Liceo, del Liceo Rugged Club. Ok, contame un poquito del partido porque Calvizano no es el último que llegó, en el sentido que Calvizano es un equipo muy fuerte. Sí, 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 a ver, nos esperábamos un partido duro, porque el partido que fue pasado contra Petrarca, la verdad sabíamos que era el primero en el campeonato italiano. Así que bueno, nos esperábamos un rival duro, la verdad que fue un partido muy batallado y bueno, estos partidos son los que, para los que nos gusta jugar y nos estamos preparados. Sí, sí, para crecer. Para crecer, exactamente, exactamente, para salir de España y jugar partidos de un más nivel, con más profesionales en los equipos, porque bueno, en el campeonato español no hay ningún equipo que sea prácticamente completo profesional. Bueno, siempre hay... ¿Vos sí sos profesional, en el sentido que vos estás haciendo tu carrera de reggae profesional? Sí. ¿Cuántos años tenés vos? Dos veintisiete. 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 Ok, ¿y a quién saludamos, che? Bueno, a mi mujer Carmen, a mi vieja María Elena y bueno, nada, y a mi club, la gente de mi club que... Por eso, la gente de Mendoza, che. La gente de Mendoza que me abajó siempre y bueno, nada, mañana, el lunes me vuelvo a la Argentina. ¿Ah, sí? A pasar las fiestas. Ok, saludos por la Argentina entonces. Bueno, un gusto. Daniel Marrón, para el italiano usted. Hablamos en español. ¿Qué experiencia es esta de jugar contra un equipo fuerte como Calvizano? Es una experiencia muy buena. Jugar contra un equipo 100% profesional, plantar la escala en muchos momentos del partido es una experiencia muy buena para el club y para el equipo, para los chicos. Personalmente para vos también, porque la melea, como dicen ustedes, la melea, el crown, la misquia, a veces jugaste a la pari, todo muy equilibrado. Sí, sí, muy equilibrado. Contame, ¿cómo lo viviste? Bien, muy bien. Tenemos una melea fuerte, sabíamos que tenés una melea fuerte. El otro día contra Petrarca en el otro partido hubo melees muy igualadas, muchas que le echamos para atrás y ha sido optimidad del partido, muy bien. Contame más de ti, ¿cuántos años tenés? Yo tengo 31 años. ¿Dónde jugaste siempre? Yo he jugado, soy de Valladolid, mi club de toda la vida. Ha habido dos años que he jugado en Francia. ¿Dónde? De De Rolos, San Jandangeli, un equipo al lado de La Rochelle y un jugador internacional con España. Pero siempre en mi club, en el Salvador. Entonces, ¿a quién saludamos ahora? ¿A quién saludamos? Sí. ¿De dónde? De los que te siguen. Ah, de los que te siguen, pues a Fabio Galopa, un buen amigo mío argentino, que es un muy buen tío y estaba en Rochelle. Les mando un abrazo muy grande. No sé si notaste que los ñoquis son buenísimos acá. Están terribles. Están terribles, me imagino. Están artesanales, ¿no? Sí, porque el sponsor de este club se llama Pataro, que son, sobre todo, ñoquis. Sí. Así que la tienen bien clara. Ahora, ¿quién a un supermercado y comprará ñoquis? ñoquis, Pataro, Pataro. Pataro, Pataro, Pataro. Te digo una frase en italiano, que así vos me la decís. Mai stati cosi ñoqui, decilo. Mai stati cosi ñoqui. Bravo, bravo, bravo. Ok, buen retorno, che. Muchas gracias. Hasta la vista. Feliz Navidad y buen año nuevo. Igualmente. Hola. Ok, ya, 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 ya.